Estamos con mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, porque vamos paso a paso, paso a paso de lo que nos van permitiendo. No obstante, nosotros no la aflojamos. Nosotros seguimos con el espíritu festivo y seguimos organizando y vendiendo dos años como siempre. O sea, nuestra agenda está completa porque venimos de atrás y por suerte pudimos cumplir con todo lo que, digamos, todo lo que no se pudo hacer mientras estuvo la pandemia cerrada. Pero hoy el aforo es el 50%. Entonces, de hecho, fíjate, estamos a 20 días de ya tener egresos y hay papás que todavía no saben si pueden invitar a los abuelos, si pueden llegar o no por la cantidad permitida. Pero, Claudia, el tema del aforo, me decía 50%, ya a nivel nacional se planteó a partir del 16 de noviembre 100% de aforo para eventos masivos. ¿Entra, por ejemplo, un egreso en esta categoría? Claro, nosotros hoy por hoy la categoría nuestra es de social en ese caso. Entonces no lo toman como... En realidad hay mucha incertidumbre. O sea, lo que está diciendo la provincia no es lo que dice el municipio y el municipio tampoco puede decir nada hasta no tener todo claramente bajado de provincia. Es decir, se está hablando de eventos masivos al aire libre, como canchas de fútbol, recitales, que no es lo mismo que un evento social donde, digamos, la movida es otra. Tenemos ocho horas de evento. En un evento, en un recital, más de dos, tres horas no está. Son, digamos, características distintas. No obstante, nosotros seguimos trabajando con mucho, mucha parte del evento afuera. Tratamos de que sea el aire libre lo más posible. Nos estamos dirigiendo permanentemente al comité de salud para que nos permita, por lo menos, reunir a la familia completa, que no tengamos que dividirla para poder venir a pasar un evento que es tan hermoso como es disfrutar con la familia. Y, bueno, estamos a la espera, permanentemente a la espera, llamando, mandando cartas. Y los papás, unos divinos, porque la verdad que todas las familias, muy pacientes, están con muchas ganas de venir todos, pero, bueno, muy pacientes, nos tratan bien, porque a veces, digamos, la ansiedad de decir, pero ¿cuándo vamos a saber si podemos ir o no? Imagínate que hace dos años que nosotros vendimos los egresos. Siempre vamos, digamos, con mucho tiempo adelantado, pero, bueno, con paciencia yo pienso que esto va a salir y ojalá que esto que está diciendo Provincia también no suceda para nosotros, porque, en realidad, todos queremos trabajar tranquilos y poder que pueda venir todo el mundo, poder trabajar con libertad. Ya se está bailando perfectamente, o sea, nuestros eventos son hermosos. Por suerte tenemos un montón de gente con nuevas preguntas, muchas ganas de festejar. O sea, socialmente, la gente cambió su cabeza y dice, quiero disfrutar el momento, quiero vivir y hacer festejos es genial. A nivel general, no solamente familia, sino también las empresas. Las empresas empezaron a que sus empleados empiecen a socializar también un poco, o sea, mostrar sus productos. Vamos, como todo, muy despacito, ¿eh? Muy despacito se va a hacer. Claudia, pero se rompió eso que, por ejemplo, el año pasado hubo que utilizar, digamos, esas burbujas familiares, hasta con ese cordón, de alguna manera, como que separaba, digamos, burbuja de, una burbuja de otra. Eso, digamos, ya no corre más. Ya no está más. No, eso ya no está más. O sea que se pudo avanzar en todas esas cosas, en esas cuestiones. No, no, hemos avanzado un montón. Bueno, también se lo debemos a la vacuna, que la gente sea cuidada, fíjate, pero ya casi no hay casos. Entonces, bueno, por eso digo, despacito, despacito, a la medida que todo se va mejorando, nos vamos soltando y aflojando todos un poco, ¿no? Casamientos, por ejemplo, que no hayan podido realizarse en pandemia. ¿Se realizan ahora? ¿Hubo cambios de fecha? Gente que postergó, digamos... Mira, la gente, mira, todo escrito es un lío. Hemos hecho cambios de cambio de cambio porque muchos casamientos no quisieron hasta no tener baile. Nos decían, si no hay baile, no hay casamiento. Así que, bueno, postergamos. Nos pasó ayer, por ejemplo, una nena que cumplió 17, cumplió 17, porque a los 15 de mayo estuvo, estábamos en cuarentena. A los 16, exactamente igual, a los 16 de mayo pasó lo mismo. Entonces, ayer festejamos directamente Halloween. Nada que ver. Pero con esta chiquita que quiso festejar sus 15 en su momento, dos años más tarde. Claro, dos años más tarde festejamos. Aparte, todos disfrazados, fascinados, la pasamos re linda. Nosotros también nos disfrazamos porque nos encanta divertir. Sí, pero dos años después. Dos años después. Y así les habrá pasado también con otro tipo de eventos, de casamientos, de otro tipo de fiestas. Nunca perdimos la buena voluntad de parte nuestra. Es decir, si lo querían hacer, nosotros, este año, a partir de agosto, se pudo empezar a realizar. Y mucha gente no quería por esto del baile, por el horario, por, bueno, despacito el horario se fue levantando. Entonces, como que cada vez vamos más a la noche. Y ahí la gente como que se suelta un poco más. Pero para el que lo quiso hacer, claramente ya lo hizo. O sea, que nosotros nos vamos adaptando a todo lo que va queriendo la gente para que sea lindo, que sea un momento alegre. Seguro. ¿Y alguien que suspendió todo, levantó todo, no quiso hacer nada? ¿O no? ¿O todos trataron de ir acomodándose? No, no. Hasta ahora venimos, por lo menos yo la vengo remando para que de alguna manera lo puedan hacer. Porque nada, porque es un sueño, por más que veas, no es lo mismo. Bueno, le buscamos el otro formato. Nos pasó también con otra nena de 15, que viste que ahora tenemos Elena Hostel. Entonces le armamos tipo una pijamada. Y estuvo buenísimo. Pasaron todo el día al aire libre, jugaron al bolo, jugaron a la pelota. A la noche hicimos un asadito. O sea, hermoso, hermoso. Por eso te digo, es buscarle la vuelta de poder compartir, de poder pasarla bien. Aunque no sea la fiesta tradicional de los 15, como se planteó. Porque al pasar el tiempo, por ahí las nenas cambiaron de actitud. Y nosotros nos adaptamos. Eso también es muy bueno. Eso es lo que tiene Fuente. Fuente de la Iglesia tiene como, al ser tan grande y tener tantas posibilidades. Claro. Tienes tantas posibilidades y, bueno, uno tener la cabeza abierta también para adaptarse a lo que está pidiendo en este momento. Bueno, pero para el sector, Claudia, fue muy duro todo esto. Porque ustedes tienen la posibilidad, hasta que decís, pero no todos tal vez tienen esta posibilidad. Ha sido un año y medio, muy difícil. Un tiempo muy difícil. Muy duro. Y nosotros, porque, bueno, en realidad, el equipo nuestro nos acolloramos todos y la bancamos. Porque no fue fácil pasar los inviernos sin trabajar, directamente sin trabajar. Tratando, en realidad, lo que hicimos fue poner la cabeza, producir, organizar para futuro. Programarnos para futuro. Eso nos mantuvo muy vivos, además de unidos. Y el espíritu de decir, seguimos trabajando. Porque el no trabajar también te hace mal. Es decir, no tengo nada para hacer, es terrible. A continuación.